Hey que tal amigos, soy José Cabello. Esto es un reporte cortesía de Machine Tutorials, Tractor Pro Tutorials y Tractor Venezuela. Native Instruments acaba de anunciar el lanzamiento de varios de sus productos. En primer lugar, anuncia el lanzamiento de una nueva versión de Tractor DJ, Tractor DJ 2. Esta es la segunda versión de su programa orientado a dispositivos móviles lanzado en el 2013. En esta versión podemos encontrar en primer lugar una reescritura de su código. Y gracias a esta reescritura podemos encontrar ahora una plataforma intersistemas. Esto quiere decir que ahora Tractor DJ 2 no solamente va a ser utilizada por dispositivos móviles, sino que también vamos a poder utilizarla en sistemas para Mac y para Windows. Gracias a esta reescritura de su código, también es posible tener una integración con SoundCloud Go. Esto abre una puerta a millones de canciones disponibles en este servicio musical con almacenamiento en la nube. Aparte de un diseño sobrio, oscuro y más pulcro siguiendo la línea de Tractor Pro 3, Machine y Complete, también vamos a encontrar funciones que nos permiten, por ejemplo, la sugerencia de los tracks que podemos reproducir en nuestras sesiones. Esta función será conocida como Smart Play. Algunas personas se han preguntado por qué Native Instruments ha hecho una reescritura de código en esta versión y no en Tractor Pro. Según informes, por ejemplo, de Digital DJ Tips, se plantea que Tractor Pro 3 podría haber llegado a su límite en la escritura que permite añadir nuevas funciones. Por lo tanto, esta nueva versión de Tractor DJ promete mucho. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta la apuesta a dispositivos móviles. Si nos fijamos en la tendencia, por ejemplo, de Apple, en los últimos dos años el iPad Pro ha superado en rendimiento a muchos de los sistemas de ordenadores portátiles en el mercado, inclusive sus mismos sistemas como MacBook Pro. Esto quiere decir que una plataforma creada para iPad podría ser dentro de poco la sustitución de Tractor Pro. Por lo tanto, Digital DJ Tips plantea que a partir de Tractor DJ 2 se podrían ir agregando progresivamente nuevas funciones usando la experiencia de Native Instruments, construyendo Tractor Pro y la experiencia con nuevas tecnologías. Quedan entonces otras interrogantes. ¿Cómo podríamos aprovechar esta nueva versión de Tractor DJ 2 en dispositivos de Windows que cuentan con la tecnología táctil, no solamente para tablas, sino también para ordenadores? Y por último, siendo la tendencia en el 2019 la combinación de modulares, economía y algunos sistemas independientes, es interesante entonces saber qué va a pasar cuando podamos utilizar un iPad con Tractor DJ 2 con otros dispositivos de control que no sean de Native Instruments. La inversión en estos dispositivos más económicos, más económicos, más portátiles y más poderosos es lo que va a determinar el éxito de esta nueva apuesta. Tractor DJ 2 estará disponible en abril y vendrá incluido con la compra del S2 MK3, por lo tanto, se reconoce su integración con este sistema. También será compatible con el Tractor Z1 y la Tractor Audio 2 MK2, además de una lista de dispositivos externos que Native Instruments plantea publicar más adelante. En relación a Tractor Pro 3, también se anuncia una nueva actualización para finales de febrero. Se comenta que en primer lugar, la Tractor S4 MK3 podrá funcionar finalmente de forma independiente en relación a su mezclador. También se conoce que la interfaz de usuario de Tractor cambiará y tendremos dos nuevas vistas. La primera, conocida como ondas paralelas, que podrá mostrarnos en nuestra interfaz cuatro o dos cubiertas más una vista extendida de nuestras ondas. Esto podría ser útil para ciertos usuarios que prefieren esta forma de visualización. La segunda vista se conocería como vista de preparación y estaría también orientada a la extensión de las ondas de nuestros temas, pero esta vez para poder manipular de forma más eficiente la integración de accesos directos o Hot Cues, que nos permitan incluir bucles, retículas rítmicas y otras funciones para cada uno de nuestros temas. Los lanzamientos no paran solamente en Tractor, también se anuncian nuevos dispositivos para Complete y nuevas actualizaciones para el Complete de AW y Machine. En primer lugar, se habla de dos nuevos dispositivos, Complete Audio 1 y Complete Audio 2. Ambos dispositivos pueden grabar hasta 192 kHz en 24 bits. Son compactos y tienen una eficiencia en relación a la alimentación que mejora su rendimiento en relación a la Complete Audio 6. La diferencia entre estos dos dispositivos se da en su orientación en términos de captura. La Complete Audio 1 se orienta a la captura en mono y para esto tiene dos canales de entrada, uno jack y el otro canon. Sin embargo, con un direccionamiento apropiado, entendemos que podemos también hacer capturas en estéreo. La Complete Audio 2 entonces estaría orientada a las capturas en estéreo, por lo tanto, tiene un canal de entrada estéreo. El siguiente lanzamiento es el Complete M32. Este teclado entonces introduce una nueva familia. Ahora tenemos la familia S, A y ahora M. Este M32, como su nombre lo indica, posee 32 teclas. Es mucho más compacto y liviano que la familia A y en lugar de tener ruedas de control para el pitch y las modulaciones, ahora incluye dos tiras táctiles. Estas tiras táctiles han mejorado muchísimo en relación a su primera aparición en la primera generación. Lo interesante de estos nuevos lanzamientos de Complete es que ahora con la compra de cualquiera de estos dispositivos, entonces estarías obteniendo una licencia Lite de Ableton, aparte de los paquetes habituales de Complete y Machine Essentials. Hablando también de un nuevo paquete de Complete, ahora vamos a contar con Complete Start. Si hablamos de que la tendencia es modular, económico y accesible, ¿qué tal gratis? Esto quiere decir que Complete Start te permite el ingreso al mundo de esta plataforma profesional de software para creación y producción gratis. Ahora vas a contar con una variedad de sintetizadores, instrumentos a base de samples o muestras, efectos y mucho más. Para eso puedes visitar la página de Native Instruments y aquí conocerás más de los productos incluidos. También se conocen de dos nuevas actualizaciones para la plataforma Complete Control de AWB que va a ofrecer, al igual que Machine, integración con Sounds. Sounds.com es una de las plataformas que Native Instruments ha estado impulsando en los últimos años. Esta es una plataforma que provee cientos de miles de samples, muestras, loops para ti, para que puedas inspirarte en cualquier momento. Toda la librería que puedes encontrar en Sounds.com ahora también será compatible con el sistema NKS, Native Control Standard. Esto quiere decir que todos los archivos sincronizados desde esta plataforma en Complete o en Machine estarán automáticamente mapeados con cualquiera de nuestros controles. También se anuncia la pronta presentación de Native ID. Este es un sistema que va a permitir a todos los usuarios con un código de acceso de Native Instruments tener una sincronización con Sounds.com. Por lo tanto, es importante destacar que todo el ecosistema de Native Instruments se entrelaza cada vez más. Es decir, ahora vemos la inclusión de Sounds dentro de Complete y Machine. En los lanzamientos pasados vimos una integración más profunda entre Complete y los dispositivos de Machine, lo que nos deja una pregunta. Quizás con este nuevo rediseño de Tractor DJ, una reescritura de su código, la integración ahora de este sistema con todo lo que hemos mencionado es inminente. Yo soy José Cabello y esto ha sido un avance cortesía de Tractor ProTutorials.com, Machine Tutorials en español y Tractor Venezuela. Nos vemos en la próxima.